O bien, si reclamabas el gimnasio para ti mismo, luchar contra tus propios Pokémon para así poder levear los puntos de combate, es decir, el prestigio y así que entrenadores de tu mismo equipo pudieran meter sus propios Pokémon. Era una mecánica muy diferente, quizás más trabajada que la la hubo. Pero también más difícil, y por cierto, por aquel entonces se podían obtener 100 Pokémoneras diarias. En cuanto a los Pokémon salvajes, la Santa Trinidad eran Zubat, Rattatas y Pidgey. O Rattatas, Pidgey y Zubat. O Zubat, Pidgey y Rattatas. Rara vez veíais algo más que ello, pero aún... Era suficiente como para tenerte todo el día pendiente del móvil. A diferencia de en lugares normales, en aquellos emblemáticos históricos, hablamos del Retiro de Madrid o Central Park en Nueva York, entre muchos otros, era un espectáculo ver cómo aparecían Pokémon. Bastante mal. Y se acumulaba gran número de entrenadores para su captura, haciendo de Pokémon GO un boom por todo lo alto cuando salió. Por supuesto, al poco de salir Pokémon GO, no podían faltar las típicas leyendas de dónde encontrar Pokémon legendarios como Articuno en el Everest. ¿Pero por qué no? Pika, 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 pika. ¡Chao! Ok, tengo el mensaje. No quiero tu ayuda, ni necesito. Puedo obtener esa cosa, todo por mí mismo. Bien, he pledado a obtener todos los Pokémon. Y bueno, he de decir que ya Niantic apuntaba a maneras liberando legendarios de forma errónea. Los objetos de la mochila eran muy simples. Prácticamente una versión antigua de la cámara que tenemos actualmente. Pokéball, ítems curativos y ya. Quiere decir que no había valioso. Ahora estoy listo para tomar el siguiente paso para ser el primer Pokémon. ¡Enconte tus últimos momentos de libertad, Pidgey, porque eres mío! ¡Pókaball, go! ¡Pókaball, go! ¡Gracias!